También nos encontramos con Emerson Roa, presidente del Consejo del Municipio de Zipaquirá. Bienvenido a las Cámaras de Aprecucio. Bueno, se está llevando a cabo control político a la Secretaría de Educación de nuestra ciudad. Hablemos un poco sobre este informe que está entregando la Secretaría de Educación y, bueno, cómo está en materia de educación para todos nuestros jóvenes y los ciudadanos el sistema educativo de Zipaquirá. Bueno, el concejal John Fulano del Partido Verde es el citante a la Secretaría de Educación en cabeza del licenciado Donar Alonso Castro, quien está rindiendo un informe sobre los avances y los procesos y procedimientos que se vienen realizando en dicha secretaría. Pues efectivamente hay varias inquietudes por parte de los concejales de la corporación en lo que tiene que ver con un eje tan importante dentro del plan de desarrollo y dentro de la estructura del municipio de Zipaquirá, como es la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes en el municipio de Zipaquirá. Se ha hablado efectivamente varias inquietudes, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de las matrículas. Se hizo un comparativo entre el año 2017 y el año 2018. De igual manera de la exerción de los niños de las diferentes instituciones educativas, lo que tiene que ver también con la reprobación de los jóvenes en las diferentes instituciones. De igual manera se ha hablado del tema del plan de alimentación escolar, se ha hablado del tema del Fondo de Educación Superior, sobre el proyecto de acuerdo que se le aprobó al alcalde de la ciudad para la destinación de un predio para la Universidad de Cundinamarca, lo que tiene que ver con educación superior. De igual manera el Fondo de Educación Superior con los temas de los recursos que quieren que se amplíen para que más jóvenes puedan acceder a la educación superior de nuestro municipio. Ya el secretario de Educación ha dado su informe, ahora los concejales de la ciudad están haciendo las diferentes preguntas frente a estos temas que acabo de plantear. ¿Cómo se encuentran los convenios con las diferentes universidades que tiene el municipio de Zipaquira, la Universidad de la UNAR, la Universidad de Cundinamarca y también la Universidad Minuto de Dios? ¿Cómo se encuentran en la actualidad y la marca que ha representado tener universidades en el municipio de Zipaquira y la calidad educativa que eso también representa? Lo que ha hecho el Consejo de la Ciudad durante varios años es darle la facultad a los alcaldes de la ciudad para que ellos hagan unos convenios interadministrativos con las diferentes universidades, con el propósito de que las universidades que lleguen al municipio de Zipaquira pues tengan unos costos preferenciales para los jóvenes del municipio de Zipaquira. De igual manera así se ha venido desarrollando. En este momento nosotros el año 2016 le aprobamos un proyecto de acuerdo para destinar un predio para la Universidad de Cundinamarca en el campus universitario. Se ha venido transcurriendo el tiempo y la preocupación que tiene el Consejo de la Ciudad es que hasta el momento la Universidad de Cundinamarca no ha realizado ningún tipo de obra de infraestructura como quedó establecido en el Consejo de la Ciudad y en el acuerdo municipal. Si esto no se llegase a dar por parte de la Universidad de Cundinamarca automáticamente el predio con sus mejoras revertiría el municipio. Lo que vamos a hacer como Consejo de la Ciudad es invitar al rector de la Universidad de Cundinamarca para que nos informe los adelantos que se han tenido frente a este tema de cuáles son los recursos que la Junta Directiva de la Universidad de Cundinamarca ha aprobado para la sede de la universidad en el municipio de Zipaquira. Desde ahí vamos a tener un conocimiento ligero, directo y franco por parte de la directiva de la Universidad de Cundinamarca. En lo que tiene que ver con la Uniminuto, pues muchos jóvenes se han venido preparando dentro de esta Universidad de Cundinamarca, han podido acceder al Fondo de Educación Superior y otros jóvenes, tanto de universidades que están en el municipio de Zipaquira como fuera de ellas, se han venido beneficiando en los recursos no solamente del semestre, sino también en lo que tiene que ver con el subsidio de transporte escolar. Hablemos también de nuestros colegios públicos, de la infraestructura, cómo se encuentran o se viene trabajando para mejorar la infraestructura de los colegios como es específicamente el caso del Instituto Técnico Industrial que hoy presenta graves problemas en la infraestructura. El secretario entregó un informe también del proceso y del proyecto que se tiene para mejorar esta parte del colegio de la industrial. Nosotros le aprobamos desde el Consejo de la Ciudad a la Administración Municipal un empréstito por 30 mil millones de pesos, de los cuales 9 mil millones de pesos quedaron asignados para lo que tenía que ver entre un convenio que tenía que hacerse entre el municipio de Zipaquira y el Ministerio de Educación por ley 21 para lo que tiene que ver con los colegios técnicos. Nosotros, el municipio de Zipaquira, hizo todo el procedimiento. Estos recursos iban al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación era el encargado de hacer todo el proceso solicitatorio para la asignación de los recursos económicos, para la construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Técnico Industrial del municipio de Zipaquira. Hoy estamos muy contentos porque ya se viene adelantando ese proceso y a la vuelta de un tiempo, en este momento no me acuerdo cuánto fue que nos dijo el Secretario de Educación, estarán iniciándose las obras del nuevo Instituto Técnico Industrial para Zipaquira. Eso nos pone muy contentos porque era una responsabilidad que tenía el Consejo de la Ciudad de poder asignar estos recursos para un fin tan importante como es la educación. Bueno, Consejal, esas son buenas noticias para el sector educativo de nuestro municipio. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecu para hablar un poco sobre este tema, el control político que ustedes vienen realizando no sólo con la Secretaría de Educación sino con las diferentes dependencias que tiene la Administración Pública. Continuemos con más información aquí en Aprecu Noticias.